FESTIVAL 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 Fuimos programados para ser parte de este festival y mundial internacional de tango porque es un festival musical pero también es un festival de danza y bueno, gratamente nos han incluido y estamos programados para este jueves vamos a estar tocando en el bar que tiene el Hotel Clarich que está en el barrio de San Nicolás, en la calle Tucumán, al 535 y bueno, a las 19 horas está programado que toquemos ahí vamos a estar con Alejandro haciendo un repertorio nuevo estamos ya armando un nuevo material así que vamos a estar presentándonos allí a las 19 horas la entrada es libre y gratuita y bueno, estamos muy contentos de ser parte ¿Qué incluye, como para tener un anticipo, nos encantan los anticipos ¿Qué incluye este nuevo repertorio? Bueno, en este nuevo repertorio, además de incluir tangos tradicionales estamos también incluyendo una parte, un segmento en donde hacemos música del folclore bonaerense música que tiene que ver con, por ejemplo, estilos o cifras, milongas, mazurkas que es toda la música que compone nuestra región, que es Buenos Aires así que estaremos haciendo un repertorio, una parte, un segmento de repertorio se dedica a eso y después también estamos incluyendo material de autores y compositores contemporáneos Alejandro incluido, también vamos a hacer un tema de él bueno, y de otros autores que hoy viven y que siguen creando y siguen produciendo así que es un repertorio que va a transitar el folclore de la provincia también autores contemporáneos y el tango tradicional que no puede faltar ¿Cintia es la primera vez que están convocados en el marco del Festival de Tango de Buenos Aires? Es la primera vez, es la primera vez que nos convocan así que bueno, estamos muy contentos de ser parte de un festival tan importante como es el Festival de Tango en Buenos Aires, que es la cuna y la usina del tango a nivel mundial así que sí, estamos muy contentos Bueno, y más allá de lo que tiene que ver con este Festival Internacional de Tango también hay otras presentaciones dentro de la provincia de Buenos Aires entiendo que para este próximo fin de semana Exactamente, el sábado 17 de septiembre vamos a estar presentándonos en el Molino Cultural que es un centro cultural que ya conocemos, que ya hemos tocado allí con nuestra formación ya de sexteto, que era tangor pero bueno, ahora en el formato dúo estaremos allí el sábado a las 21 horas esto es en Branson, en la calle Las Heras, y no recuerdo la altura pero es este centro cultural que dirigen Cecilia Segurado y Pablo Mancuello que son unos amigos músicos, ella bandoneonista, el guitarrista que también van a estar haciendo un poco de tangos previo a nuestra presentación Bueno, Cintia, entonces, bueno, gracias por recibirnos aquí en este espacio musical realmente y bueno, felicitaciones por esta convocatoria y por supuesto, éxitos también para lo del sábado Sí, bueno, muchas gracias y bueno, te agradecemos Lucio porque siempre estás para difundir la música que hacemos Gracias 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 Gracias